Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos con Mauricio, saluda. Hola. Y pues bueno, en este video vamos a hablar sobre la protección aquí en Hellcraft, así que bueno, le dejamos la palabra a Mauricio, él es el que sabe. Gracias. Gracias. Bueno, para empezar, al entrar a Hellcraft, lo primero que deberían hacer es escribir el siguiente comando. Keep the tools. Así es. Este comando les entregará una espada, una pala y un pico de piedra, así como 10 de carne cocida, 16 antorchas, una pala de oro y un cofre, el cual les servirá para la protección. Así es. El plugin es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es agarrar el cofre y colocarlo. Y protege en una área de 4 cada lado, que sería 9x9. Esa área la puedes ampliar usando la pala de oro. Bien. Bueno, cada protección tiene, la protección se marca con bloques de oro. Bueno, en este caso. Ok, bueno, puse yo un cofre, en este caso yo no lo puedo ver para mostrarles, pero no aparecen dos. Entonces... Sí, porque ya tienes un... Una climb. Una climb, sí. Entonces pongo abandono. Ah, el climb, sí. ¿Cómo era el comando? Ah, mira, aquí hay una... Un área protegida. Ah, mía. Bueno. Eh... No se te escucha. Mmm... Mau... 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 Bueno amigos, pues después de un problemita que tuvimos, estamos de vuelta. Hola. Hola. Hola, ¿qué haces? Eh... Bueno, como lo sigo explicando, al colocar el cofre, protege automáticamente un área de 9x9. Así es, lo veo. O sea, los bloques de... Los bloques de oro y glowstone marcan el... El... El área que está protegida. Para expandir tu... Tu terreno necesitas la pala de oro, que viene incluida en el kit. Dando clic derecho a una esquina. Y moviéndola hasta donde tú quieras. Tienes derecho hasta una protección de 20x20. Tienes cuatrocientos bloques protegidos desde la capa cero hasta la capa doscientos cincuenta y seis. Perfecto. Eh... Puedes tener... Varias protecciones. Eh... Puedes tener incluso hasta tres. Mmm... Obviamente, eh... El... El tamaño de 20x20 se divide entre las tres. Puedes tener cinco por cinco, diez por diez, y otra de cinco por cinco. Y así ya... Puedes tener... Tres... Tres... Tres claims. Tres claims. Así es. Entonces, eh... Para ver qué... Casa está protegida. Que eso no está protegida. Necesitas un palo. Con el cual le das clic derecho a... Al suelo. Te salen las esquinas. Y te marca de quién es. Ok. Dentro de... Del área no te pueden romper. Nadie puede abrir tus cofres. Tus puertas. No pueden matar a tus animales. No pueden... Eh... Hacer explotar osos. Ok. Prácticamente no pueden hacer nada. Así es. Para agregar un jugador a tu área. Un amigo, lo que sea. Necesitas escribir... Este comando. Trust... Y el nombre del jugador. Así es. Perfecto. En caso de que... Bueno. En este caso la área es de... Glosser. El tiene que... Poner... Así. Y entonces ya puedo romper. Y ahora sí ya puede romper. Efectivamente. El... Este plugin. Bueno. Este... No permite ni siquiera a los admins romper... Areas ajenas. Por default. Obviamente tienen que tener... Cierto permiso para poder hacerlo. Y nosotros. Si no tenemos el... El Trust. No podemos romper en... Areas ajenas. Aquí no tenemos los... Los usuarios. Es bastante bueno este plugin. Así es. Y... Pues... Ah. Y para eliminar un... Un jugador. Solo... Así. Un Trust. Y el nombre del jugador. Ajá. Un Trust. A ver. Rompe. No. No puedo. Como pueden ver. No... No puedo. No puede romper. Así que... Pues... Creo que es todo. ¿No Mau? Así es. Eso es todo. Bueno chicos. Pues espero les sirva. Espero les haya gustado. Y ya saben. Cualquier duda. Pues están los foros de Hellcraft. Igual pueden preguntarle a cualquier tipo... A cualquier tipo. A algún... Este... Esta... Algún... Usuario... Miembro del Staff. En este caso. Esta Mauricio. Esta... Heart. Esta... TheSingh. Aunque la verdad. No sabe mucho. Pero bueno. Y... Y estoy... Y estará... Deadmau5. Deadmau5 próximamente. Estará... En el Staff. Así que... Pues bueno amigos. Creo que... Es todo. Me despido. Y... Adiós. Adiós amigos. Gracias.